...de Venezuela, a ti... ¡Ele, dele! ¡Hola! El fondo musical es el fondo. ¡No vamos a escuchar! ¡No vamos a escuchar! ¡Bueno, todo lo que te lo hizo! Hoy quiero entregarte mi bandera y con ella entregarte a Venezuela. A ti que representas la esperanza, que representas el futuro de unión y paz, de amor, progreso y democracia. Te la entregué, hijita. Lávala con tus sueños para que nuestra patria sea de nuevo libre y soberana. ¡Amén! ¡Abre, abre, abre, abre espacio! ¡Todo vamos a ver! ¡Pongan el fútbol a la cámara! ¡Y el mismo que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡Tembro de favor! ¡El mismo que otra vez triunfó! ¡El mismo que otra vez triunfó! ¡El mismo que otra vez triunfó! ¡Con fuerza! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley despedando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley despedando la virtud y honor! ¡A lavar la bandera! ¡A lavar la bandera! ¡Un aplauso! ¡El mismo que otra vez noviembre! ¡Pero yo lo leo! ¡Los adultos le entregamos la bandera a los jóvenes! ¡Recibo! ¡Dale! ¡Recib! ¡Dale! ¡Recib! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo juro! ¡Duro para que sea hoy! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ya está directo! ¡Está directo! ¡No, no, no lo aprenda! ¡Dale! ¡Aló, aló! ¡Le déjelo en el micrófono! Ahí hay una que lo lave. Aló, aló. ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Un pasito para atrás, por favor! 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 ¡Dale, dale! Recibo como honor, sin miedo al miedo, estas ciertas banderas, ciertas estrellas, en nombre de la juventud venezolana, para alabarla del odio, de la violencia, del dolor, de la destrucción. Bandera entusiada y maltratada. Hoy decimos de manera firme, ya basta, asumiendo el gran compromiso de ser venezolanos y luchar. Llegó la hora y el momento de la reconstrucción de nuestro país. Hoy damos este primer paso hacia el amanecer de la libertad y la soberanía verdadera. Porque al igual que tú, todos nosotros nacimos para vivir en libertad. No elegí nacer en este país, simplemente todo el suerte. Y si volverían a ser, lo hago en Venezuela. ¡Vale, pues! ¡Al amor no va a ser nada! Quiero lavarte hoy con las lágrimas de tus hijos. Lavarte en tu mar, en tus lagos, en tus ríos. Lavar el azul inmenso de tu cielo, bajo el que rezo, para que no se den a esperar demasiado el verte colmada de alegría. ¡Lago tu amarillo de tantas riquezas dilapidadas, malversadas por aquellos que osan decir que te aman y solo desean enriquecerse de ti! ¡Lago tu rojo de tanta sangre derramada, esa de los próceres, pero también de tus hijos que han muerto a manos de la AMPA, que han muerto deseando verte libre! ¡Lago sus siete estrellas, aquellas siete provincias, antes unidas, hoy separadas por las siembres de las diferencias! ¡Ahora que de nuevo vuelva a brillarse el finavento, libres, democráticas, reconciliadas en mar! ¡Hoy más que nunca, en las dos cruces pedáctricas, tenemos la certeza de que serás de nuevo su virada! ¡Lago tu amarillo de la cancha sin ti! ¡Lago tu amarillo de la cancha sin ti! ¡Lago tu amarillo de la cancha sin ti! ¡Lago tu amarillo de la campucha! ¡Lago tu amarillo de la cancha sin ti! ¡Lago tu amarillo! ¡Viva la gente! 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 La de tu miembro, me canta sangre derramada, esa de los próceres, pero también la de tus hijos que han caído a manos de lampa, que han muerto deseando verte libre. ¡Lava tus siete estrellas!